Y quiero dar el tiempo ahora a Toño Persiliquiad, que estás de aquí para dar la introducción a Juan David Henao, nuestro nuevo predicador, viene de la Escuela Bíblica Yeshua, es teólogo, un amigo y uno de los mejores instrumentos que yo he podido conocer del Señor para ser tocados por él. Te doy el paso, Toño, para que puedas. Gracias, hijito. Simplemente darte un fuerte abrazo, Juan David. Gracias a Dios por tu vida, por todo lo que le has permitido también al Señor hacer a través de tu obra, de tu voz, de tu corazón, de tus pensamientos, de tus pasos que también han ido por tantos lugares. Gracias por ese sí generoso. Le pido a la Santísima Virgen María, a San José, que estén contigo en este momento en el que muchos te escuchamos con el corazón abierto y que a través de ti también venga a nosotros la palabra de Dios, la voz de nuestro Padre que nos envía el Espíritu Santo por la poderosa intercesión de Jesucristo, su Hijo. Un fuerte abrazo y nuestro corazón abierto, nuestros sentidos abiertos para recibirte, hermano Juan David. Antonio, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Diego, un gusto saludarte. Dios te bendiga. Lo primero es darle gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes. Y bendecido de haber entrado a la reunión con tiempo y poder escuchar a Federico, porque pues es bonito encontrarse con personas así que lo llenan a uno de Dios y de ganas de servir y agradar más al Señor. Cuando lo he escuchado hablar de su familia y de que sus hijos también están en el camino del Señor, pues me inspira el Señor en primer lugar contarles que justamente yo soy la segunda generación de evangelizadores. Y así como muchos sueñan ver a sus hijos en el camino de Dios, pues ese fue un sueño cumplido de mis padres, porque somos cuatro hermanos, también los cuatro caminando en el camino del Señor. Mi papá y mi mamá llevan también 40 años al servicio de la evangelización y yo me siento muy feliz de poder evangelizar en familia. Entonces me parece que eso es como como común denominador. Señor, miren, estamos en Pentecostés, estamos celebrando la fiesta del Espíritu Santo y ya nada más con esto siento yo, percibo yo, experimento que es el Espíritu Santo suscitando desde el hogar, desde la familia, el deseo de amar a Dios. Y el deseo de amar a Dios, no de manera particular, sino todos en familia, que como lo decía Federico, tiene sus luchas, claro, tiene sus luchas, pero que es tan bonito. Junto con mi esposa, estamos dedicados a la evangelización, viene un bebé en camino, un niño, ya nos dijeron que es un niño, se va a llamar Ángel David. Y esperamos que Ángel David sea la tercera generación de evangelizadores, porque justamente pues yo soy la segunda y mis papás siempre los he visto gastarse por el evangelio y de verdad que eso conmueve. Qué bendición, qué bendición, qué bendición compartir con ustedes, que sé que son también personas de Dios, de fe, que con sus familias están haciendo una obra y un servicio de evangelización. También me alegra mucho que me tocó mi canción favorita, imagínense que mi canción favorita es la de vocación al amor o la de yo quiero ser el amor de inspirado pues en Santa Teresita. Y justo me tocó la introducción, me tocó la canción, entonces no, feliz de conocerlo como con esa ternura que habla de Dios y con esa humildad. O sea, transmite algo muy bonito, bendito sea el Señor, estoy contento y tocado por el Señor. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de Pentecostés. Pentecostés y lo primero que quisiera contarles es que Pentecostés, como la Pascua, es una de las fiestas que ya tenían los judíos y que llegan a la plenitud en Jesús, en la experiencia cristiana. Los judíos tienen tres grandes fiestas. Pesach, es decir, Pascua, que significa paso, que viene a ser nuestra Semana Santa, el Trido Pascual, la fiesta más grande para nosotros los católicos. Tienen otra fiesta que es el Sukkot o la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos. Y es una fiesta muy particular porque ellos recuerdan que en el desierto no tenían casa, no tenían lujos y que vivían en tiendas, vivían en chozas. Entonces es muy particular, por ejemplo, cuando uno está en Estados Unidos y le toca esta fiesta del Sukkot ver a los judíos que son bien emprendedores, que por lo general muchos son grandes empresarios, banqueros, entre otros. Y entonces consiguen mucho dinero, pero el día del Sukkot, el día de la fiesta de los tabernáculos, hacen una carpita, hacen una tienda en el jardín de su casa, en su barrio y se incomodan. Es decir, para recordar las incomodidades, para valorar lo que hoy tienen, para recordar que fue Dios quien los sacó de Egipto y los llevó por el desierto hasta la tierra prometida. Ellos se incomodan y a pesar de que tengan un palacio, salen de su palacio y se van a vivir a una chocita durante unos días y a pasar penurias y necesidades. Y así recordar que es Dios el que los ha bendecido con todo lo que hoy tienen. Y la tercera fiesta y en la que nos vamos a detener hoy es el Shabbat, que el Shabbat es el que viene a ser el Pentecostés. Pero entonces, ¿en qué consistía la fiesta de Pentecostés para los judíos? Entendamos esto hoy para que luego dimensionemos, profundicemos en lo que consiste para nosotros la fiesta de Pentecostés. El Shabbat es llamado también como la fiesta de las semanas. Tiene varios nombres y vamos a empezar a explicarlos uno a uno. La fiesta de las semanas. ¿Por qué fiesta de las semanas? Porque desde la Pascua se cuentan siete semanas, ¿cierto? Siete por siete, cuarenta y nueve. Y al día siguiente, es decir, el día cincuenta, se celebra el Shabbat. Se celebra Pentecostés. Y es lo mismo que tenemos nosotros hoy. Hagan cuentas. Desde Pascua a Pentecostés, cincuenta días. Inclusive de ahí viene el nombre Penta, ¿cierto? Como Pentágono o como, por ejemplo, cuando hablamos de Brasil, pentacampeón del mundial. Es decir, cinco veces campeón. Habla del cincuenta, del cinco. Cincuenta días después de la Pascua celebramos Pentecostés. Entonces, ahí está. Cuarenta y nueve días, siete por siete, fiesta de las semanas. Y al día siguiente, es el día de Pentecostés. No es la única vez que se hace esta cuenta en las Sagradas Escrituras. Recuerde que las Escrituras, con los números, no únicamente como nosotros los occidentales, los utilizamos para contar. ¿Cierto? Para nosotros los números son solo para contar. Pero para los orientales, los números tienen símbolos. El siete es plenitud. El tres es totalidad. El cuarenta es toda una vida o el tiempo necesario de purificación o el tiempo necesario para que Dios se manifieste. Pues bien, ellos con los números también nos quieren dar mensajes. Y hay algo muy especial en el Antiguo Testamento, que es lo que se llama el año de gracia. El jubileo. El año favorable. ¿Y cada cuántos son los años de gracia? Cada cincuenta años. Se hace la misma cuenta. Siete por siete, cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve años al año siguiente, al año cincuenta, es el año de gracia. ¿Y qué pasaba el año de gracia? El año de gracia se soltaban los presos de las cárceles. Se perdonaban los pecados. Pero además se perdonaban las deudas. El año de gracia se dejaba descansar las tierras. Era el año favorable del Señor donde se oraba porque se pensaba que de manera especial Dios actuaba sanando a los enfermos, devolviendo la vista a los ciegos, levantando a los paralíticos y actuando con signos, señales, prodigios y un gran poder. Recuerden el evangelio de Lucas cuando nos dice por allá en el capítulo 4 o 5 que Jesús en la sinagoga toma las escrituras y dice Este es el año favorable del Señor. Dios me ha ungido con su Espíritu Santo y me ha enviado a anunciar buenas noticias a los pobres, a sanar los enfermos, a liberar los oprimidos por el mal, a sacar a los esclavos del pecado. Dios me ha enviado a levantar a los paralíticos y anunciar el año favorable, el año de gracia del Señor. Esto es maravilloso. Nosotros como Iglesia Católica hemos heredado los jubileos. Entonces cuando el Papa Francisco habla del jubileo extraordinario de la misericordia, o cuando San Juan Pablo II hablaba del jubileo del año 2000, lo que tenemos es esa misma teología. Recuerden, somos judeocristianos, recuperamos toda la sabiduría milenaria, la revelación milenaria del Dios de Israel y lo llevamos a la plenitud en Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Quien da toda la plenitud revela el esplendor de la verdad en Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa teología del jubileo del año favorable es lo mismo que celebramos hoy en Pentecostés. Así como 7 por 7, 49 años, el año 50 es el año de gracia. Así en la fiesta de la semana, 7 por 7, 49 días. Hoy, hoy domingo de Pentecostés, hoy es el día de gracia del Señor. Hoy es el día favorable de Dios. Escúchenme esto, todos los que están ahí. Hoy es un día muy especial. Hoy no es cualquier día. Hoy es un día donde Dios actúa de manera especial con señales, prodigios, milagros, portentos. Hoy es un día donde Dios quiere liberar a los presos por el pecado. Liberar a los oprimidos por el mal, sanar a los enfermos, dar buenas noticias a los pobres. A pesar de las circunstancias adversas que estamos viviendo, a pesar de la pandemia, de la enfermedad. Ustedes saben, por los medios de comunicación, aquí en Colombia estamos viviendo una situación difícil por la violencia. Pues bien, todo eso queda pequeño al lado del poder infinito del Señor con que quiere actuar el día de hoy, día de fiesta, día de gracia, día de jubileo, día favorable, día de Pentecostés. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día favorable. Hoy quiere actuar Dios en tu vida, en tu hogar, en tu familia, con milagros, portentos, bendiciones, señales y prodigios. Amén. Bien, entonces, volvamos a esto. Shabbat, fiesta de Pentecostés, fiesta de las semanas. Ya se entiende por qué se le llama fiesta de las semanas. Siete semanas, siete por siete cuarenta y nueve y al día siguiente se celebra. Ahora, otro detalle de la fiesta de las semanas y del cincuenta, del pente, del penta, pentecostés. La tradición judía dice algo muy especial. Dice que al día cincuenta de la Pascua, es decir, estoy hablando de la Pascua del Antiguo Testamento, del éxodo, de salir de Egipto. Al día cincuenta de ir caminando por el desierto, fue cuando Moisés sube al monte Sinaí, ¿cierto? Subía al monte Sinaí para recibir la Torah, la ley, las tablas de piedra. Y una vez lleva, tiene esta bendición, baja al pueblo para bendecir al pueblo, para hablar al pueblo y mostrar la voluntad de Dios. Esto sucede en el día cincuenta, después de la salida de Egipto. Esto resuelve grandes dudas. Por ejemplo, hoy en la liturgia eucarística, la primera lectura nos habla de esto. Y uno pudiera pensar, pero bueno, estamos en la fiesta de Pentecostés, en la fiesta del Espíritu Santo. ¿Por qué la primera lectura habla de Moisés y de las tablas de piedra? Y no nos hablan del Espíritu Santo. Y es justamente por esta tradición. Porque una de las cosas que se recuerda en Pentecostés, porque una de las cosas que se recuerda en el Chavot, en la fiesta judía, es que al día cincuenta, es el día en que Moisés recibe la bendición de la ley, para después de haber subido al monte Sinaí, bajar a bendecir al pueblo. Muy bien, lo mismo ahora en plenitud sucede. ¿Quién sube? El que sube es el Mesías. Jesús sube al cielo. ¿Para bajar qué? El Espíritu Santo. ¿Para que llegue qué? ¿Para que descienda qué? El Espíritu Santo. Así como Moisés sube al monte Sinaí y luego baja con la bendición de la ley, así Jesucristo nuestro Señor sube al cielo para enviarnos el Espíritu Santo, para bendecirnos con su Santo Espíritu. Por eso Jesús nos había dicho ya en el Evangelio de Juan, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya porque al irme les voy a enviar un consolador, un paráclito. Y en este tiempo de dificultad sí que necesitamos consuelo. En este tiempo de dificultad sí que necesitamos el consolador. La presencia de Dios que nos consuele, que nos ayude, que nos anime, que nos dé nueva esperanza, que nos dé nueva vida. En este tiempo de enfermedad sí que necesitamos consuelo. Y aquí les quisiera regalar una frase de Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro nos dice que no hay un sufrimiento en la tierra que el cielo no pueda sanar. No hay un dolor en la tierra que el cielo no pueda sanar. Por eso vengan y traigan ante el altar del Señor sus heridas, sus luchas, sus fatigas, sus sufrimientos, porque Dios, Jesús, con el cielo nos sana. Y esto es maravilloso porque el consolador, el Espíritu Santo, es lo que estamos necesitando tú y yo en estos tiempos de adversidad. Dios tiene muchas maneras de consolarnos. Nos consuela con sus promesas en la Sagrada Escritura. Nos consuela con su palabra. Nos consuela en los sacramentos, con el perdón que recibimos en el sacramento de la reconciliación, con el alimento que recibimos en la Eucaristía. Nos consuela con los hermanos de comunidad. Dios tiene muchas maneras de consolarlos. Él, como una madre, viene a consolarnos. Recuerden lo que dice el profeta Isaías. Consolar, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Habladle al corazón del hombre. Anunciad que el amor ha vencido. Y eso es justamente lo que hace el Espíritu Santo. Venir y consolarnos en nuestra vida. Volvamos pues a Pentecostés. Recuerden que estamos en esta gran fiesta. Y estamos en el primer nombre de Pentecostés. Shavuot, fiesta de las semanas. Y así como Moisés sube a recibir al monte Sinaí, la Torah, la tabla de piedra y baja a bendecir al pueblo con la instrucción de Dios. Así Jesús sube al cielo y desciende el Espíritu Santo como bendición para toda la iglesia. Pues bien, pero si ustedes van al libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 2, donde nos relata el suceso, el gran suceso de Pentecostés, se dan cuenta que también los discípulos suben al aposento alto. ¿Dónde se reúnen los discípulos? Pues en el aposento alto. Ellos también suben a orar en compañía de María, la Virgen, nuestra madre. Allí, con la poderosa intercesión de la Virgen María, los discípulos pasan la noche en oración. Los discípulos oran intensamente, porque así lo hacían en el Shavuot los judíos. Debatían la palabra, profundizaban en las sagradas escrituras y pasaban toda la noche en oración. Y es después de esta larga, ardua y profunda oración donde sucede Pentecostés. Donde entonces los escuchan hablar las maravillas del Señor, donde las lenguas de fuego, donde el ruido entra y en forma de lenguas de fuego se posa sobre ellos y acontece Pentecostés. Pues bien, otro de los nombres de la fiesta de Pentecostés es el siguiente. Es la fiesta de la cosecha. ¿Por qué? Porque en el Shavuot judío, ellos recogían las primicias, la cosecha de lo que sembraban en el campo y entonces le ofrecían a Dios esos primeros frutos. Jerusalén se llenaba de personas, se llenaba de comerciantes. Y por eso en el texto de Hechos de los Apóstoles nos dice aquí hay gente de todas partes del mundo y empieza a decir muchos lugares y empieza a decir de dónde vienen. Y es porque justamente llegaban los comerciantes de todas partes del mundo y a todas esas gentes se les anuncia el evangelio. Se les anuncia el evangelio. Entonces son dos nombres más de la fiesta de Pentecostés. La fiesta de las primicias de los primeros frutos. Y aquí podemos ver los primeros frutos de los discípulos. Juan David, ¿por qué? Porque recuerden que así como Moisés subió al monte Sinaíba y bajó para entregar la ley, las tablas de piedra, la instrucción de Dios al pueblo, ahora los que también suben al aposento alto, nos recuerda el texto de Hechos de los Apóstoles en el aposento alto, los que también suben al aposento alto a encontrarse con Dios, ahora anuncian las maravillas del Señor. Vea lo que nos dice el versículo 11 del capítulo 2 de Hechos. Los oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas del Señor. Y hay gente de Partia, de Media, de Lande, Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Sirene. Hay gente de todo lado y ahí están pues las primicias de lo que Jesús Maestro sembró en el corazón de los discípulos. Ahí está el Chavot, ahí está el Pentecostés, los primeros frutos de los discípulos. Por eso hablamos de que en Pentecostés nace la iglesia. Y por eso muchos dicen de que Pentecostés es el cumpleaños de la iglesia, porque aquí es donde se les transforma el miedo en valentía. Ellos que estaban encerrados por el miedo, como nos lo relata el Evangelio de Juan, ahora están llenos de Espíritu Santo y con valentía, con deseo de entregarlo todo, proclaman las maravillas del Señor. Y es maravilloso porque aunque hablen idiomas diferentes, se entienden. Porque como el Espíritu Santo les ha dado el lenguaje del amor, todos entienden las maravillas del Señor. Muy bien, ahora vamos al tercer nombre. Y es la fiesta Pentecostés, es la fiesta de la cosecha. La fiesta de la cosecha. ¿Y por qué la fiesta de la cosecha? Perdón, aquí le conecto el computador. Ya. ¿Por qué la fiesta de la cosecha? Porque ellos recogían en esta época las cosechas del campo. Bueno, Juan David, entonces nosotros qué cosecha recogemos. Escuche esto, por favor, amigo mío. Usted que está ahí, en su casa, escuche esto con atención. Nosotros en Pentecostés recogemos la cosecha de lo sembrado en el árbol de la cruz. ¿Qué ha sido sembrado en el árbol de la cruz por Jesucristo? Pues el amor hasta el extremo. Pues la salvación de la humanidad. Y es en Pentecostés donde se recogen los frutos de lo sembrado en el árbol de la cruz. Por eso los teólogos hablan de que Pentecostés es la plenitud de la Pascua. La plenitud de la Pascua. Juan David, ¿cómo que la plenitud de la Pascua? Si la Pascua es lo más importante. Así es. La Pascua es lo más importante de la vida de un cristiano católico. Y Pentecostés es la plenitud de la Pascua. La plenitud de la Pascua. Y es muy bonito porque Pentecostés tiene relación con las fiestas más importantes de nosotros los católicos. Así como le hablé de las fiestas más importantes para los judíos, el Peshach, el Sukkot y el Shavot. Así mismo le habló de las fiestas más importantes para nosotros los católicos. ¿Cuál es? Pues primero la Pascua. Por eso nos preparamos 40 días de cualquiera para la Pascua. Y luego la fiesta más importante es la Navidad. El nacimiento del Salvador. La encarnación del Hijo de Dios. Y por eso nos preparamos en Adviento para justamente para la Navidad. Y si Navidad, y si Navidad es la fiesta del Emanuel. A ver, yo veo en ese chat de YouTube quién me pone qué significa Emanuel. Si Navidad es la fiesta del Emanuel. A ver yo si ya respondieron qué significa Emanuel. Si Navidad es la fiesta del Emanuel. ¿Qué significará Emanuel? Dios con nosotros. Muy bien. Si Navidad es la fiesta del Emanuel. Escuche esto. Pentecostés ya no sólo es la fiesta del Emanuel. Dios con nosotros. Sino que Pentecostés es la fiesta de Dios en nosotros. Dios en nosotros. Por eso Pentecostés es tan importante. Porque en Pentecostés tenemos que dejar actuar a Dios en nuestra vida. Porque ya el Espíritu de Dios ya no sólo habita el cuerpo histórico de Cristo. sino que por la fuerza de Pentecostés ya el Espíritu de Dios habita ahora el cuerpo místico de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo místico de Cristo? La iglesia, todos nosotros, los bautizados. En Pentecostés celebramos que Dios quiere actuar en nuestra vida. En nuestras decisiones, a través de nosotros, hacernos bendición para los demás. En Pentecostés, la manera de ser de Cristo, la manera de ser de Dios, quiere inundar, apropiarse de toda la iglesia. Inundar toda la iglesia. Y actuar a través de cada sacerdote, de cada misionero, de cada religiosa, de cada familia entregada al Evangelio. A través de cada bautizado quiere actuar el Señor. Por eso es un tiempo muy especial. Ya le dije, es un día favorable. Es un momento especial. Es la plenitud de la Pascua. Ya se lo dije. Precioso. La plenitud de la Pascua. Y es la fiesta de Dios en nosotros. La fiesta del Espíritu Santo. Esto es Pentecostés. Por eso usted y yo no nos podemos quedar en Babel. No nos podemos quedar en Babel. ¿Se acuerda lo que pasó con la torre de Babel? ¿Qué dijeron? Por allá en el libro del Génesis. Si no estoy mal, en el capítulo 11. Vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. Y hay una expresión que me impacta. Y nos vamos a volver famosos. Nos vamos a volver famosos. La torre de Babel, capítulo 11 del libro del Génesis. Vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. Y nos vamos a volver famosos. ¿Qué significa esto? Hacer una torre que llegue hasta el cielo es hacer un proyecto donde reemplacemos a Dios. Donde no se necesite Dios. Recuerde que en la Sagrada Escritura cuando se habla de cielo, se quiere hablar también de Dios. Por eso en los evangelios nos habla a veces del reino de los cielos o a veces nos habla del reino de Dios. Y cuando se quiere hacer una torre, es decir, se quiere hacer un proyecto. Se quiere hacer un proyecto sin Dios. Eso es la torre de Babel. Se quiere hacer un proyecto donde se reemplace a Dios. Se deje de Dios a un lado. Y por eso, cuando empiezan a hacer esta torre, al principio todos hablaban el mismo idioma, nos dice el texto. Pero luego se les derrumba la torre y se dispersan sus lenguas y ya nadie se entiende y todos hablan idiomas diferentes. Tremendo y terrible. Porque al principio hablaban el mismo idioma. Pero como querían hacer una torre para volverse famosos, que llegara hasta el cielo, ya todos empiezan a hablar idiomas diferentes. Es decir, no se entiende. ¿Cuántas veces uno escucha un matrimonio que dice, ah no, ya nos vamos a separar? Como así, si ustedes nos llevan dos, cuatro años nomás. Sí, pero es que no nos entendimos. Usted ha escuchado esa expresión, no nos entendimos. Pero ¿cómo así que nos entendieron? Usted no habla pues español y ella también. Sí, pero no nos entendimos. Es decir, un proyecto sin Dios. Cuando hay un matrimonio sin Dios, no se entienden. Cuando hay un proyecto sin Dios, termina por derrumbarse y por terminar en peleas, divisiones, codicias, envidias, conflictos. ¿Cuántos proyectos hoy sin Dios? Hoy quieren sacar a Dios de la política, a Dios de los colegios. Quieren sacar a Dios de las universidades, a Dios de la constitución, a Dios de la sociedad. Y todos esos proyectos empiezan a terminar, perdón. Y todos esos proyectos terminan en conflicto y empiezan en conflicto. ¿Por qué? Porque no hablan el mismo idioma. Cada uno habla su propio idioma. El idioma de la codicia, el idioma del querer dominar, el idioma del querer mandar, el idioma del poder, el idioma del placer desorganizado, el idioma del pecado. Y entonces terminan las familias divididas, rotas por política. Se las llevaban muy bien hasta que repartieron la herencia y terminan peleando por la herencia, en conflictos por la herencia, por codicia. Eso es la torre de Babel, los proyectos humanos sin Dios. Entonces, cuando hay un matrimonio sin Dios, que no se entienden, en eso terminan. En un proyecto que se derrumba, que se viene abajo. Cuando hay cualquier otro proyecto sin Dios, un proyecto político, un proyecto laboral, un proyecto académico sin Dios, termina en división, en intrigas, en peleas, en luchas de poder, en quererse volver famosos, como nos dice la Escritura. Se querían volver famosos. Y también nos pasa en la iglesia. Lo decía muy bien Antonio. En los proyectos, en los grupos de oración, en los movimientos, cuando se quiere apropiar, reemplazar a Dios, hacer una torre que llegue hasta el cielo. Ya no necesito de, ya no necesito un asesor espiritual, ya no necesito un sacerdote confesor. Ya no necesito una ayuda de los demás. Yo puedo solo. Pero, pues resulta que estos proyectos se vienen abajo, se derrumban y todos hablan su propio idioma. Un Babel. Un Babel. Y Pentecostés es justamente lo contrario. Lo contrario a Babel es Pentecostés. Juan David, ¿por qué? Porque llegaron personas de todas partes del mundo. Y al principio todos hablaban un idioma diferente. Pero después de la oración, después de darle el primer puesto a Dios, después de darle la centralidad a lo que debe y merece tener la centralidad del Señor y solo Él, empiezan a hablar el mismo idioma. Se entienden. Se comprenden. Se ayudan. Y terminan diciendo, todos los escuchamos hablar las maravillas del Señor. Qué bello es. Qué hermoso es. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Une la familia. Une la pareja. Une los matrimonios. Une los hermanos. Une los apostolados. Une la iglesia. Une las comunidades. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Bueno, y a manera de evaluación, nosotros nos tendríamos que preguntar lo siguiente. ¿Será que de nuestros labios está el idioma de la alabanza? Y los que nos conocen nos escuchan hablar constantemente las maravillas del Señor. ¿O será que nos dejamos contaminar y ya el idioma no es la alabanza, sino la queja avanza? Ese es el idioma de muchos, la queja avanza. Ay, no, qué crisis económica tan dura. Ay, no, qué aburrición es esto. Ay, no, qué tristeza lo otro. Ay, no, esta enfermedad, este COVID. Ay, no. Y el idioma se transforma en la queja avanza. No puede ser así. Estamos en Pentecostés. Estamos en el día favorable del Señor. Estamos en un momento de gracia especial. Estamos en un momento en donde Dios quiere actuar con portentos, señales, milagros y prodigios entre nosotros. Así que es momento para abrir el corazón. Es momento para llenar de alabanzas nuestra boca, nuestros labios. Y que suban como incienso estas alabanzas hasta el cielo. Es momento de dejar a Dios actuar a través de nosotros y en nosotros. Que Dios actúe en su iglesia. Que Dios actúe en los sacerdotes, en los misioneros, en los predicadores, en los laicos, en las religiosas. Porque Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo. La fiesta ya no solo de Dios con nosotros, sino ahora de Dios en nosotros. Ese es Pentecostés. Es un momento privilegiado. Es la plenitud de la Pascua. Bendito sea el Señor. Yo lo quiero invitar a que usted en su casa termine conmigo alabando y bendiciendo al Señor. Dígale Dios, gracias por este día, por esta tarde. Gracias por este encuentro. Gracias por este apostolado que nos ha traído la palabra hoy. Gracias, Señor, por la familia. Dele gracias por su familia, si la tiene. Dele gracias por su trabajo, si lo tiene. Dele gracias por todo y por tanto. Porque como decimos en la Eucaristía, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Dar gracias siempre y en todo momento. Bendito sea, Señor. Te alabamos. Te glorificamos y te exaltamos. Tú eres el Rey de nuestra vida. Tú eres el número uno en nuestro corazón, Señor. Tú tienes que ser siempre el primero. Yo no quiero vivir en Babel, en donde lo que hay es división, deseos de poder, fama, codicia. Yo no quiero vivir en Babel, donde nadie se entiende, donde todos tiran para su propio lado. Yo quiero vivir en Pentecostés, donde hay amor, donde hay fraternidad, donde hay comunión. Por eso hoy oramos. Por eso hoy nos reunimos a orar. Porque tú puedes orar en tu casa y yo puedo orar en la mía. Pero Pentecostés solo hay cuando nos juntamos a orar. Cuando tomamos el tiempo y el esfuerzo de reunirnos a orar. Ahí hay Pentecostés. Ahí hay efusión del Espíritu Santo. Ahí hay una nueva y fresca unción de su Espíritu. Por eso que venga el Espíritu Santo. Por eso que descienda de lo alto el Espíritu de Dios. Que se abran los cielos en este mismo momento y en este mismo instante. Y que haya lluvia de bendiciones sobre todos y cada uno de nosotros. Porque hoy es la fiesta del Espíritu de Dios. A quien alabamos y bendecimos. A quien glorificamos y exaltamos por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Juanda, por este espacio. Por darnos el conocimiento. Leía en el chat un poco que las personas te agradecían bastante. El dar la explicación de la fiesta judía. Y la conexión con la fiesta cristiana católica. Sobre todo esta parte importante que nos compartes. De pasar de las quejas a la alabanza. De bendecir a Dios en todo momento. Solo quisiera preguntarte antes de terminar tu intervención, Juanda. Si es que es posible. Que nos puedas contar tú en esta cantidad de tiempo que le sirves al Señor todos estos años. Si te dirían que resumas tu relación con Dios en un momento, en un acto, en un acontecimiento. ¿Qué sería? ¿Qué es lo que tú piensas que tú puedes decir? Yo identifico Pentecostés un momento en estos 20, 16, no sé cuántos años tú le sirves al Señor. De hecho, si puedes, lo puedes contar también así a grandes rasgos. Y decirnos, yo cuando pienso en el amor de Dios, pienso en este acto, en este momento. Muy bien. Bueno, son tres años de caminar con el Señor. Y te les voy a contar justo cómo empezó ese momento en que sentí tanto el amor de Dios. Tengo 37 años, eso fue a los 21 años, un jueves a las 7 de la noche. En la parroquia San José de Calazans, en donde empezó a cambiar mi vida. Y digo el día y la hora porque me gusta cuando en el Evangelio de Juan los discípulos dicen eran como las 4 de la tarde cuando nos encontramos con él. Porque a esos primeros discípulos también les impactó tanto que se acuerdan de la hora. Entonces, lo mismo me gusta decir a mí, eran como las 7 de la noche, un jueves, en la parroquia San José de Calazans cuando me encontré con él. Y justamente en un grupo de oración en el que mis papás son servidores, pues yo fui no porque yo quisiera, sino por diosidencias. Esa noche Dios me llevó allá y justo mi mamá estaba predicando. Y mi mamá predicó del amor de Dios. Y ese fue el primer momento en donde yo no solo escuché que Dios me amaba, sino que por primera vez sentí que Dios me amaba. Por primera vez experimenté el amor de Dios. Yo muchas veces había escuchado que Dios nos amaba, pero esa vez lo sentí, lo experimenté, lo vivencié al punto de que comencé a llorar como un niño chiquito y se acabó el grupo de oración. Todo el mundo se fue para su casa y yo me quedé un tiempo en la banca de la parroquia, en la banca de la iglesia llorando, pero no de tristeza, sino de consuelo de haber sentido ese amor de Dios esa vez. Y fue con el texto justamente el siguiente que dice así, Lucas 11. Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del Cielo no les dará lo mejor. Entonces ese texto me llegó al corazón porque yo he admirado mucho siempre a mis papás, pero la explicación era que por buenos que fueran esos papás, eran como malos al lado de lo buenos y amoroso que es el Papá del Cielo. Y luego dice, si ustedes saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del Cielo no les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Así dice, porque ese es el don maravilloso, el don por encima de todos los dones, de todos los regalos que nos puede dar el Señor. Y ahí comenzó todo mi amigo Diego. Ahí comenzó ese camino con el Señor, a enamorarme de Él, de su palabra, a servirle, a desarrollar carismas, a entrar en una comunidad y bueno, y toda la historia del testimonio. ¡Qué belleza, Juanda! Y ahora, te hago la última y ya te dejo ir. Tranquilo. La última es, yo sé que eres súper cercano a la Escritura y eso es una cosa que a mí me cautiva mucho, porque hay que conocer a Dios desde la revelación que Él mismo nos da en la palabra de Él. Esto no todo el mundo lo sabe o lo vive, más bien a veces uno se desvía. Y por eso quisiera preguntarte, tú que escudriñas mucho la Escritura, dos, es una pregunta doble. Si te dijera de toda la Escritura del Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, ¿qué es una, o sea, qué capítulo, qué libro, o qué es una recomendación tuya que tú dirías, esto a mí me llega al corazón, cuando yo pienso en el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, y del Nuevo Testamento, ¿qué enseñanza de Jesús o de Pablo tú puedes decir a mí, esto me toca el corazón y que pienso que los hermanos podrían profundizar? ¿Cuáles son tus recomendaciones como teólogo y escudriñador de la palabra? Qué buena pregunta. Bueno, del Antiguo Testamento podría decir muchas cosas. Me gustan, por ejemplo, los libros sapienciales, me gusta mucho, por ejemplo, el libro del Éxodo, porque me parece que relata nuestra vida, el Éxodo, salida, y nosotros hoy saliendo del pecado. Pero si tengo que elegir uno, voy a elegir el profeta Isaías. Diego, ¿por qué? El profeta Isaías lo llaman el príncipe de los profetas. O también lo llaman el profeta más poeta y el poeta más profeta. Y cuando uno empieza a leer Isaías, es algo maravilloso. O sea, escucharlo decir, por ejemplo, ¿acaso una madre puede olvidar o dejar de amar al niño de sus entrañas? Pues aunque ella te deje de amar, yo a ti no te olvido. Yo siempre te tengo presente, hijo mío. Yo te llevo tatuado en la palma de mi mano. O escucharlo decir, si pasas por las aguas, no te ahogarás. Si pasas por el fuego, las llamas no arderán en ti. Yo soy tu Dios. Yo te amo. Tú eres mío. Yo pago un precio alto por tu rescate. Y cuando uno empieza a leer el profeta Isaías, de verdad que es escuchar la voz de Dios que nos da ánimo y aliento en nuestra vida. Por ejemplo, dice el profeta Isaías, para este tiempo, hay que ser cuidadosos, pero no temerosos. Y creo que cae muy bien a la situación que estamos viviendo. Hay que ser cuidadosos, responsables, pero no podemos vivir en el miedo. No podemos ser temerosos. Dice el profeta Isaías, y con esta termino, para entrar al Nuevo Testamento, hay que cambiar las espadas por asadones. Es decir, no es tiempo de pelear, es tiempo de trabajar. Y ese sí que nos cae hoy a Colombia con lo que estamos viviendo. No más espadas, no gastemos la fuerza. Con el mismo hierro que se puede hacer espada, con ese mismo hierro se puede hacer asadones. Trabajar. Bueno, y por último, por último, la segunda parte de tu pregunta es del Nuevo Testamento. Bueno, del Nuevo Testamento, pues también tengo muchas cosas para decir tanto de Jesús como de Pablo, pero me voy a quedar con uno. Voy a ir al Evangelio de Juan, que últimamente me ha llegado mucho, sobre todo por este tema de la pandemia. Y es cuando Jesús, en el capítulo 14, le dice a sus discípulos, no se angustien por nada, que no se turbe vuestro corazón. Miren esto. Tal cual cae hoy como anillo al dedo para todos los que estamos aquí conectados. Que no se angustie vuestro corazón. Confíen en Dios, dice Jesús, y confíen también en mí, porque en la casa de mi padre hay muchas moradas y muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les estaría diciendo esto. Yo voy a irme y les voy a preparar un lugar y luego los voy a llevar conmigo para que estén ustedes donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino. Y Tomás dice, Jesús, no conocemos el camino. Y Jesús responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este texto me llega al alma, Diego, porque hay muchos caminos que no son caminos, son callejones sin salida. La droga, callejón sin salida. La superficialidad, callejón sin salida. Simplemente dedicarse a buscar dinero, callejón sin salida. Cualquier proyecto de vida en esta historia, sin Jesús es un callejón sin salida. Solo Jesús es el camino. Es el camino al Padre. Es el camino al cielo. Es el camino a la felicidad. Por eso, que no se angustie vuestro corazón. No se turben por nada. Confíen en Dios y confíen también en mí. Quisiera aquí terminar, Diego, con una frase de Santa Margarita María de Alacoque. Si quieres agradar a Dios, confía en Dios. Si quieres agradar mucho a Dios, confía mucho en Dios. Y si quieres agradar extremadamente a Dios, confía extremadamente en Dios. Gracias, Juanda, por tu tiempo, por entregarnos esta tarde de descanso para poder conocer nosotros también de Dios, por tu testimonio de vida. Yo sé que tú diriges una escuela bíblica también, por si acaso algún hermano quiera conocer. No sé si quieres contarles de dónde pueden encontrarte, de dónde pueden seguir, predicas y demás. Sí, claro. En el canal de YouTube, Yeshua TV puede ser. Yeshua es el nombre de Jesús en su lengua materna. Yeshua se escribe con Y-E-S-H-U-A y Espacio TV. Ahí pueden encontrar más predicaciones y explicaciones de la Biblia. Eso es lo que hacemos. Somos una escuela bíblica, católica y queremos que Jesucristo, como dice la Santa Colombiana, Santa Laura Montoya, dice que Jesucristo sea conocido y amado por todos. Y tienen también en Medellín este programa en la radio, ¿cierto? Claro, tenemos una emisora que se llama Yeshua, la voz de Jesucristo. Pues aquí se escucha en el dial 1530M, pero en el mundo entero se puede escuchar a través de la página web, www.ebcyeshua.org, o a través del TuneIn Radio, que es una aplicación para escuchar todas las radios. Se escribe TuneIn Radio. Uno busca como radio la voz de Jesucristo y encuentra también la emisora, que es 24 horas al día sin propagandas comerciales, solo para la difusión del Evangelio. Y además vamos formando escuelas bíblicas en distintas ciudades, así nos conocimos. Sí tuve el gusto de conocer a Diego en Quito, en Ecuador, formando la Escuela Yeshua allí en esta ciudad. Y así se ha ido formando en otras ciudades, como en Lima, en Perú, aquí en Colombia, en Cali, y en otras ciudades en Estados Unidos, en Miami, New Jersey, Boston, así. Sí, esto para mí era importante, mis queridos hermanos, que puedan conocer un poco de la obra que el Espíritu Santo hace a través de la Escuela Bíblica Yeshua. Si alguien quiere, tiene ganas en su corazón, dice, quiero aprender más de estos mensajes de Juan David, de los otros teólogos, o si están en Medellín, poder escuchar la radio o a nivel mundial en el TuneIn, pueden encontrar en estos espacios que nos mencionó Juan David. De todas maneras, ahorita en el chat, los podemos colocar del YouTube para aquellos que lo quieran seguir. Y nada más agradecerte, Juanda. Gracias por darnos tu tiempo y qué lindo volver a verte. Espero que no va a ser la última. Después te invitamos ya presencialmente, ahora que se acabe la pandemia. Con todo gusto y también me ha agradado mucho conocer y escuchar a Antonio, conocer y escuchar a Federico, que lo había escuchado muchas veces en sus canciones, pero nunca lo había escuchado hablar, y me ha agradado mucho. Gracias, Juanda. Gracias. 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 Gracias por ver el video.